¡Bienvenidos al segundo nivel! Para esta ocasión os propongo el tema principal de la película de Indiana Jones, compuesta por John Williams en 1981. Vamos a ver paso a paso cómo se toca. Como veis empezamos en anacruza, eso quiere decir que la melodía comienza en una parte débil del compás, en este caso en la última parte de un compás de 4x4. Siguiendo la digitación de los números, como ya sabéis, empezaríamos por el 0, 0, 1, 3, 3, y aquí lo que he hecho antes cuando he tocado ha sido pulsar directamente haciendo una media cejilla con el dedo 3. Es decir, ya cuando pongo la corchea G3 aquí, al primer tiempo del segundo compás, ya coloco la cejilla, de manera que el mismo dedo pisa dos cuerdas a la vez. Eso nos va a facilitar bastante la digitación. Y seguimos. Dos. Siguiente. Y atención, que vamos al 8, aquí hay que estirar. Conviene hacer el siguiente ejercicio. Y así, cuando nos salga sin problema, lo uniremos a la melodía. Siguiente. Eso. Seguimos. 0, 2, 3, 5, 7. Seguimos hacia adelante. 5, 7, 8. Y atención. Esta parte de aquí, coloco directamente el dedo 1 en el traste 3, en segunda cuerda, el dedo 2 en el traste 5, primera cuerda, y el 7 es el que voy a ir moviendo. Es decir, voy a hacer así. Y ahora seguimos. Y ya habríamos terminado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Sí, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.